Vamos a conversar sobre la obesidad. La obesidad es un problema de salud que atalle a mucha población. Generalmente las personas buscan ayuda para bajar de peso solamente desde el punto de vista estético. Resulta que nosotros tenemos que buscar también mejorar el medio interno. Eso lo logramos en MediLife Center con algunos oligoelementos y aminoácidos que administramos de manera parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa y que nos ayudan a disminuir de peso y a revertir ciertos daños que se han producido por el exceso de peso. Te invitamos a acudir a MediLife Center donde te indicaremos un tratamiento de acuerdo a tus necesidades.